Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Oliveros, soy mamá de Andrés Montén, de la categoría sub-15. Bueno, mi experiencia como mamá de Andrés, un atleta del Monagas Sport Club, es muy gratificante, es súper orgullosa siempre de su avance, siempre en apoyo a él. Él empezó tarde, empezó al fútbol tarde, pero su avance ha sido muchísimo porque siempre ha tenido un apoyo familiar, de mi parte, de parte de su papá, todo el núcleo familiar. Mi hija, o sea, todos siempre estamos abocados a él y viendo siempre su progreso, acompañándolos siempre a los partidos, a los entrenamientos, es muy gratificante, de verdad, muy orgullosa. Bueno, hay muchas anécdotas, pero siempre me quedo con el apoyo a todo el grupo, a todos los chamos los quiero muchísimo, a todo el grupo, un grupo muy bello, muy talentoso, siempre con ganas de apoyarlos, a todas las categorías, siempre me ven por ahí apoyándolos y, bueno, queriéndolos mucho siempre, cuando falta alguna mamá, yo sé que a veces yo los puedo apoyar a ellos, a mi hijo y a todos. Hola, mi nombre es Eileen Palacios, soy la mamá de José Félix Andarcia, atleta de la categoría sub-18 de la Academia Monagas Sport Club. Bueno, mi experiencia aquí en el Monagas ha sido bastante satisfactoria, porque mi hijo desde muy pequeño jugó al fútbol, siempre le ha gustado esta disciplina, es un niño de verdad con ciertas cualidades, bueno, eso lo pueden decir los profesores, pero realmente yo me siento muy bendecida estando aquí en el club, porque mi hijo está detrás de una pelota y está en días después de cumplir sus sueños. Buenas tardes, mi nombre es Loli Mara Alonso, soy la mamá de Fabricio Tinez, atleta de la categoría sub-19 del Monagas Sport Club. Bueno, Fabricio está en el mundo del fútbol desde los tres años, o si no antes, porque se iba con su papá siempre a jugar fútbol, y bueno, desde ese momento estoy en una cancha con Fabricio, estamos todos en una cancha con Fabricio, y hace aproximadamente dos años y medio, tres años, nos mudamos para acá, para Almonagas, para Maturín, nosotros somos del Tigre, y bueno, aquí estamos apoyando no solo mamá ni papá, sino somos un grupo de cinco, mis otros dos hijos también están en esta labor tan linda de verdad, de apoyar a su hermano, y apoyar a Fabiusa que cumple su sueño, azul grano. Bueno, una satisfacción de verdad bien grande, porque es eso, pues, es ver el sueño cumplido desde muy pequeño, desde muy pequeño está en este mundo, y siempre estuvo claro que era lo que quería y hacia dónde iba, y por eso ha trabajado y ha sido tan disciplinado y tan constante en su pasión. Hola, soy mamá de Miguel Díaz, soy Kareli Cedeño, Miguel juega para la categoría sub-17, Miguel empezó en el fútbol desde los cuatro años, pero creo que desde que nació le gustó una pelota, de tantas patadas que daba, ya sabía que iba a ser futbolista. Todo para Miguel, el fútbol es una pasión, es su día a día, nos ha incluido y nos ha dado ese aprendizaje, amar al fútbol, y desde que estamos en la Academia Monagas, todo ha sido una familiaridad, creo que es lo que los ha mantenido en donde están, porque es una hermandad que es algo que nos enseña y nos da un ejemplo a ellos, a nosotros, porque es algo que es orgullo para mí, que mi hijo los ponga a todos como su prioridad, son sus hermanos, el fútbol para él, en la Academia, trata de no faltar en nada para no faltarle a la Academia, y como dice el mamá, quiero entre por la puerta grande, y quiero salir por la puerta grande, sus amigos se han convertido en mis hijos, soy para ellos mamá care, tengo cualquier cantidad de hijos en la casa, todos los fines de semana, todos los días, es algo bonito reírme de cada experiencia, disfrutar sus triunfos, que gracias a Dios son bastantes, porque han sido muy fuertes y muy comprometidos con lo que esperan en el fútbol, y lo hemos disfrutado al máximo. Adrián Gamboa pertenece aquí a la Academia de Monagas Sport Club, en la categoría sub-19, él empezó a jugar fútbol desde que tenía 6 años aproximadamente, en la Academia Palma Real de aquí de Madurín, y bueno, desde allí nos enamoramos del deporte, hemos estado en diferentes torneos, siempre apoyándolo a donde quiera que va, no sabíamos nada del fútbol, yo por lo menos no sabía nada del fútbol, ni sabía que mi hijo era zurdo, sino hasta un campamento que fuimos de vacaciones, en la Semana Santa, estamos reunidos, están jugando unos compañeros allí, y me dice, oye, tu hijo es zurdo, mi hijo es zurdo, mi hijo es derecho, porque él es derecho de mal, y entonces comenzamos a observarlo, oye, si es verdad, patea con la zurda, jugando fútbol sala en el campamento, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que tenía esa cualidad en particular, y bueno, de allí han sido días maravillosos, todos los días agradezco a Dios, porque el fútbol es un deporte que te permite conectarte, con más allá de lo físico, con la parte psicológica, con la parte espiritual, y siempre conectados de Dios, entonces eso ha sido maravilloso en nuestras vidas, la locura, la rutina diaria es una locura, si me paro a las 5 y 45 ya es tarde, tengo que pararme desde las 5 y media de la mañana, prepararles desayuno, merienda, post partido, pendiente de que siempre estén esas proteínas, esos vegetales allí, porque la alimentación también es algo básico, para su crecimiento en todos los sentidos, de allí, bueno, la locura, la locura, hay veces, hay días que hay dos jornadas, con mis dos hijos diferentes, el sábado, el domingo, eso no hay momento para descansar, es ponerse una camiseta, cambiarse la otra, y bueno, es una dinámica bien especial. Buenas tardes, mi nombre es Rosibel Quintana Mendoza, soy la mamá de Alejandro Enrique Fernández Quintana, él es portero de la Sub-16 de la Academia Monagas, Alejandro comenzó desde los 5 años, en el Club Palma Real, fue tanta la insistencia con su mamá, con su papá, todos los días pasábamos por allí, mamá, yo quiero jugar ahí, mamá, yo quiero jugar ahí, bueno, Alejandro comenzó desde los 5 años allí, luego a los 7 años, se fue a la Academia Monagas, siendo su papá delegado del Club Palma Real, un día le dijo a su papá, papá, yo hasta aquí llego, un mes de diciembre, le dijo a su papá, papá, yo me voy, no sé cómo vas a ser tú, pero yo me voy para el Monagas, bueno, su papá le respetó su opinión, y bueno, él comenzó desde los 7 años, en la Academia Monagas, como portero, porque él comenzó, este, como portero, en el Club Palma Real, eso fue su posición, que él escogió, y una posición, creo que para toda su vida, luego comenzó en el Monagas, bueno, todo su, todo su recorrido, con esmero, con fuerza, este, con mucha disciplina, preocupación, bueno, hasta el día de hoy, que lo tenemos en la categoría sub 16, que, bueno, que gracias a Dios, fue, eh, ha escogido, para el módulo de la Vinotinto, ya lleva tres módulos, este último módulo, fue en el Centro de Alto Rendimiento, y bueno, fueron 15 días, de, de mucha, bueno, de mucha disciplina, este, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y bueno, este, de verdad que se destacó mucho en su módulo, y bueno, este, él está muy contento, y mami, muy orgullosa de cada uno de sus esfuerzos. Hola mamá, quiero darte las gracias por siempre apoyarme, estar para mí, feliz día de la madre, te amo. Hola mamá, te quiero mucho, gracias por apoyarme de chiquito, feliz día. Hola mamá, gracias por el esfuerzo y por todo lo que has hecho por mí, te amo mucho, feliz día de la madre. Hola mamá, gracias por el sacrificio y esfuerzo que has hecho por mí, feliz día de la madre. Hola mamá, gracias por el esfuerzo y sacrificio que has hecho por mí, eres la mejor, feliz día. Hola mamá, gracias por apoyarme a todos, desde chiquito, en el full, te amo mucho mamá, feliz día. Gracias por el ajudar. Gracias.